Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 36 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League Feliz año nuevo a todos los leales youtuberos se viene un año con muchas, muchas propuestas nuevas muchas mismas propuestas, pero mejoradas todo lo que ya conocen del canal, las series que amamos West Ham United se enfrenta al Manchester United espero que se cumplan todos, se cumplan todas sus metas se cumplan todos sus sueños para este año y para todo lo que venga de su vida y espero que lo sigamos compartiendo aquí en CASE Deportes que la comunidad de la familia CASE siga creciendo, se siga expandiendo que en cuántos subs llegaremos en un año más, a cuántos subs llegaremos no sé, lo importante es que la comunidad siga creciendo y que sepa, se sepa en YouTube, en las redes sociales en todos los aficionados del fútbol y los deportes en CASE Deportes hay una comunidad de amantes a los bellos y hermosos deportes, a las historias que nos regalan y hablando de historias, estamos en el Teatro de los Sueños y así comenzamos el año 2016 con Torgan Hazard con el primer pase que le ponía Diego Poyet que estaba entrando al área pero en el fondo el chiquito Romero que está de titular y viene aquí la jugada que está generando el West Ham United Michi Batshuayi Batman el remate va a llegar por Batman pero el chiquito Romero muy bien recostando atacando el West Ham no se achica en Old Trafford quieren levantar la temporada que ha ido un poco en picada en este final en este final de la segunda temporada muy pronto la tercera temporada quédense al final del episodio para que vean cuánto falta Edinson Cavani el remate y cerca de la portería defendida por Adrián también el Manchester United con Vida y con Edinson Cavani por cierto vean el remate no se la pensó ahí el matador Edinson Cavani por poco nos mata a nosotros Aaron Creswell haciendo labor de 10 prácticamente y ahora es Diego Poyet que se da la vuelta Diego Poyet entre todos los defensas buscando el remate o buscando ser derribado en el área no consigue ninguna de las dos aunque sí consigue el remate pero parece que sale parece que sale y aún así nos marcan tiro de esquina está bien yo le doy la bienvenida a ese tiro de esquina lo va a cobrar Manu Lanzini uno de los mejores jugadores del equipo en esta segunda temporada en esta carrera con el West Ham United lamentablemente este partido queda 0 a 0 en Old Trafford es Van Gaal el que hizo este partido fuera un 0 a 0 pero bueno no, no ya saben que no hay tanto problema cuando se empata con un equipo como el Manchester United pero sí sí es preocupante toda esta situación que Carlos Reynoso deberá atender tiene que atender de una u otra forma así que leales youtuberos en la sección de comentarios o en el correo que va a aparecer en la descripción del video aunque también voy a tomar en cuenta los comentarios dejen su pregunta para Carlos Reynoso porque en el episodio 37 rueda de prensa de Carlos Reynoso atendiendo a la prensa atendiendo los comentarios de los aficionados va a durar alrededor de 5 a 6 minutos respondiendo las preguntas las que más pueda incluir ya lo sabes la pregunta solo una pregunta si vas a dejar el comentario lo vas a mandar que no dure más de 2 minutos el audio y lo que tienes que hacer simplemente es decir de que medio eres puedes inventar el medio puedes poner uno de verdad como tú desees es tu pregunta pues dices tu nombre o tu nombre inventado tampoco tienes que ser muy muy preciso pero si puedes a lo mejor pedir que sea tu tu cuenta de youtube o lo que sea y ya das la pregunta yo te recomendaría para que tengas más oportunidades que preguntes sobre qué está sucediendo con el equipo por qué los resultados nos están dando al final de la temporada como sucedió la temporada pasada qué está sucediendo dentro del equipo si hay algún problema o simplemente es un bajón que yo considero así en el análisis la actualidad del equipo y también pueden preguntar qué estamos planeando para la siguiente temporada porque verán al final del video que prácticamente solo quedan dos o tres episodios yo creo que cuando mucho tres episodios pero creo que son alrededor de dos episodios considerando si seguimos avanzando en la UEFA Europa League y si no avanzamos pues simplemente nos quedará la Barclays Premier League sabiendo que estamos eliminados de la FA Cup y ya comenzará la Barclays Premier League en su tercera temporada donde también estaremos disputando Capriol One Cup no sé si quedemos en Europa League espero que no estamos en puestos de Champions si lo hacemos va a ser un fracaso total tú ustedes pueden inventar rumores todo lo que quieran si selecciono el rumor o sea o su pregunta significa que ese rumor es como canon a la historia de Carlos Reynoso que es canon que es como real va de acuerdo a mis planes y a mis ideales en este modo de carrera así que regreso oficialmente la rueda de prensa espero hacer por lo menos un al mes en este nuevo año ya sea con Carlos Reynoso o con Henry Valdés y ya lo hago con los dos serán dos al mes y espero hacerlo para que ustedes lo sigan disfrutando y ya saben también muchos me preguntan aquí un paréntesis mientras vamos a enfrentar al Travon Sport en el partido de vuelta de la Europa League que si va a volver KCR si va a volver pero en YouNow ya voy a abrir la cuenta de YouNow y vamos a hacer transmisiones en directo donde voy a responder sus preguntas en KCR así que nos vamos de este partido contra el Travon Sport sabemos que ganamos la ida 1 a 0 ya estamos prácticamente clasificados cuestión de empatar o cuestión de ir a ganar que es lo que intenta aquí Saido Veraino que sale como titular en este partido y importantísimo por la UEFA Europa League tiro libre de Dimitri Payet pero ve la estajada de Esteban increíble lo que saca el arquero del Travon Sport lo que estaba marcando Dimitri Payet era increíble era su reencuentro con el gol de tiro libre que creo que solo ha marcado uno o dos goles en este modo carrera de tiro libre probablemente tengamos que buscar a un cobrador nato de tiros libres ya en su momento ya saben que yo les mostraré mis propuestas que jugadores me gustaría les puedo adelantar que uno de los jugadores que más me gustaría traer al equipo es del Napoli ya sea Lorenzo Insigne o el Dries Mertens me gustaría traer uno de ellos pero bueno ahí están un pequeño avance lo que piensa Carlos Reynoso mientras Harrison Reed encontraba a Iñaki Williams que no se la pensó dos veces y remató al ataque el Travon Sport oye vean la jugada creo que se me hace en el corazón casi casi era el gol del empate y vean aquí amonestan a Marc Bartra pero que jugador organizaba el Travon Sport gracias al cielo no pasa mayores y avanzamos en la UEFA Europa League si ganamos yo sé yo sé dos empates a cero esto no es lo que queríamos queremos dar el espectáculo y el West Ham está sufriendo demasiado muchos de ustedes ya han dado su análisis en la sección de comentarios que los sigo invitando a que lo sigan haciendo de qué está sucediendo con el equipo qué deberíamos hacer ya he tomado algunas de las medidas por ejemplo ya pueden ver a Michi Batsueji de titular le damos más minutos a Payet le damos más minutos a los jóvenes hacemos la rotación de jugadores mantenemos a los clave a pesar de hacer las rotaciones pero el equipo sigue estancado es el adjetivo correcto estamos estancados dale youtuberos no sé por qué estamos empatando a cero pero tenemos que hacer algo porque si no la temporada se nos puede ir por el caño estamos en la tercera posición ya avanzamos a la fase de semifinales también el Arsenal sigue la Premier League viva Napoli y no sé de quién haya pasado el Athletic de Bilbao y el Bayer Leverkusen así que de inmediato nos enfrentamos al Napoli en la UEFA Europa League Carlos decías que te interesaba Dries Mertens o Lorenz y pues la oportunidad perfecta de poder verlos funcionar en la maquinita de Sarri y vean Arsenal contra Bayer Leverkusen qué buen enfrentamiento qué buena estaría la final sea cual sea ojalá no sea Arsenal West Ham que a mí me gusta mucho ver finales o partidos en UEFA Europa League o Champions League de equipos de mismos países pero bueno ese es un punto de vista nos vamos a enfrentar al que para mí es uno de los mejores nueves del mundo y lo ha sido desde hace mucho tiempo que ha estado muy salado en momentos importantes pero para mí el Pipa y Wayne sigue siendo un delanterazo Mario Hamsi que es un mediocampista que no tiene los reflectores que creo que con el trabajo que hace dentro de la cancha los merece y la maquinita de Sarri que ha sacado equipos que ha sido ha sacado jugadores fenomenales uno de ellos es el Fred Hisai creo que es uno de los mejores laterales derecha por derecha en la actualidad o al menos en mejor forma ya saben Lorenzo Insigne y Dries Mertens son dos jugadores que me fascinan y que me gustaría tenerlos en algún modo carrera muy pronto en la policía un equipo tremendo por un modo carrera y bueno este es el once que prepara el West Ham es el once de lujo es el once con el que tenemos que salir a matar al Napoli en el San Paolo en el San el estadio del Napoli este es el Caduri que encuentra a Alan el brasileño Giorgino con Manu Gaviadini vean el remate el palo otra vez nos salva gracias palo te amo de las que nos ha sacado el palo en este episodio Thorgan Hazard con el control del balón quitándose la falta pero después el Freddy Hisai muy bien la marca que presenta este jugador es tremendo es tremendo este lateral por derecha en la realidad el centro de Aaron Creswell el remate de Sebastian Corcha Pepe Reina se desayuna eso todos los días Mare Kamsik encuentra a Manolito Gaviadini Mare Kamsik con el Caduri Adrián en el fondo demostrando lo como se ha establecido lo bien que se ha establecido por favor habla bien es el año nuevo no de traves con palabras tan sencillas y parecía que iba a ser autogol no parecía que iba a ser autogol el tiro de esquina lo va a cobrar Mare Kamsik se mueve en el área la danza del área quien remata es Alan no es el de contra remate que sucede en el área que sucede Mare Kamsik ay Dios mío era el Pipa que sucedió en el área Adrián atento a cualquier otro rebote y nos vamos en contra ataque Manolansini encuentra a Iñaki Williams vamos Iñaki que vas a hacer recorta prepara Manolansini Pepe Reina Dios mío Dios mío al minuto 88 algo que no hemos dicho algo que no he dicho y aunque ustedes no lo crean si existe y sucede en el fútbol creo que a todo lo que he mencionado también le podemos añadir que hemos tenido mala suerte una mala suerte increíble a la hora de la finición a la hora del último toque eso la mala suerte no lo puedes trabajar no lo puedes trabajar con el palo ven a lo que me refiero ven a lo que me refiero un palo de Michi Batman 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 Increíble lo que nos está sucediendo es no tiene palabras no tiene adjetivo no tiene definición es mala suerte es todo lo que ya hemos mencionado por eso Carlos Reynoso tiene que salir a dar la cara por su equipo por eso es la rueda de prensa porque los resultados no se están dando un episodio con tres empates a cero es increíble es increíble obviamente esto me molesta como KC Deportes como Carlos Reynoso porque van a decir espero que no vuelvas a subir en tu vida otro partido otro episodio con tres empates a cero aunque hayan estado muy buenos sobre todo este último partido contra el Napoli creo que fue el mejor de todos y ahora en la historia de Carlos Reynoso como el entrenador del West Ham tiene que salir a decir qué está sucediendo dentro del vestidor qué está sucediendo en su cabeza qué está sucediendo simplemente en el West Ham mirale youtuberos algo no algo definitivamente no anda bien vemos que estamos en la tercera posición éramos líderes y ahora estamos a cinco puntos de los líderes el Chelsea está a cuatro y Tottenham está prácticamente pisándonos los talones a cuatro puntos no podemos dejar ir la clasificación directa a la UEFA Champions League eso es definitivo y aquí esto es lo que les decía tenemos partido contra el Queens Park Rangers tenemos al Napoli Liverpool Leicester y últimos dos partidos Aston Villa y Chelsea el del Chelsea va a ser importantísimo para cerrar la temporada ahí se podría definir quién va a UEFA Champions League o quién queda como segundo lugar inclusive quién es el campeón se podría definir en ese episodio y ahí no consideramos el posible partido final de UEFA Europa Liga así que leales youtuberos eso es Tony por este video arranca el año dos mil dieciséis en Casa Deportes y espero que sea de gran manera espero que sea un año fenomenal para el canal y para todos los suscriptores del que sigan disfrutando del contenido que yo les pueda traer entretenimiento con y para los amantes de los deportes de los videojuegos viene mucho mucho en Casa Deportes y en Casa Hace espero que disfruten de todo el contenido y espero que cada vez crezca más la comunidad no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras dos mil dieciséis a por el ahí nos olemos